¡Buenas noches! Bienvenidos a la grada, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Hoy un día inusual para nosotros porque ya saben ustedes que normalmente estamos los lunes, hoy es miércoles. El horario es el mismo, aunque les voy a contar un pequeño secreto y es que hoy estamos grabando el programa a mitad de tarde, entre otras cosas porque no vamos a hablar del Real Madrid que estará o habrá jugado ya su eliminatoria y que esperemos que haya final española, es decir, que haya podido pasar. Hablaremos de la otra eliminatoria y del gustazo que da ver al Atlético de Madrid en esa final. Les presento a los invitados, Eusebio Álvarez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bien hallados. Déjeme, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. O buenas tardes también. Buenas tardes. Miguel Ángel Pino, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, es un placer estar con vosotros. Bueno, ya saben ustedes, primera parte de la grada va siempre para Real Oviedo y la segunda parte ya hablaremos de lo que estábamos comentando, tanto de la Champions, de esa final que se nos avecina. Hablaremos también de la Liga, que es apasionante, tanto por arriba como por abajo, quién lo iba a decir. Y nos acordaremos también un poco de esa final de la Copa del Rey, que empieza a estar ya también muy cercana. Empezamos con el Real Oviedo y cada vez que hablamos del Real Oviedo suena su himno. Vamos con él. Es Oviedo, ciudad de Abolengo, y ha tenido siempre a galardón, en el fútbol ser de los primeros, con equipos de gran tradición. Jugadores que honraron a Oviedo y a España le dieron gran fama, jugadores de mucha solera, con orgullo, valor y garra. A la Oviedo, adelante, con nobleza y con dolor, siempre triunfa quien más pone, si se juega con pasión. En la Oviedo, en la Oviedo de ganar, no decaiga la afición, animemos a la Oviedo en esta competición. A la Oviedo, adelante, con codicia y con tesón, no desmayes, juega siempre como juega un campeón. Una vez que hemos terminado de escuchar el límite del Real Oviedo, vamos a analizar un poco el campeonato, lo que nos restan esas seis jornadas. Eusebio, hablábamos el otro día que era un campeonato nuevo, que era un campeonato a siete partidos, y al menos el primero lo hemos logrado ganar, aunque sí que es verdad que hay con ciertos apuros. Sí, de todas formas, yo quiero decir que yo soy optimista por naturaleza, siempre veo la botella medio llena, y por eso yo estoy convencido de que el Real Oviedo va a estar ahí y va a seguir estando en la pomada, y al final, si no bien directamente promocionando, vamos a intentar subir a primera. Yo creo que de estos seis partidos que quedan, son seis finales, obviamente no se debería de escapar ningún punto, sé que es difícil, pero como antes decía, yo estoy convencido que hay equipo suficiente para poder llegar a esa cumbre, y luego al final disfrutarlo todos, afición, jugadores, directiva y los demás. Pino, partido muy complicado el del domingo por una mañana, ¿verdad? Sí, la verdad que la gente entraba muy temerosa al campo del Tartiere, porque todo el mundo preveía que de perder ese partido nos escaparían todas nuestras aspiraciones, y la verdad que el partido se las trajo, ¿no? La verdad que el Córdoba fue superior en todo momento al Real Oviedo, gozó de las mejores oportunidades de gol, yo soy contrario a las declaraciones que hizo Gennel o en rueda de prensa, ¿no? Parece que, para mí me parece un desprecio hacia los aficionados que nos tuvimos en el terreno de juego, porque dijo que lo del Córdoba que fueran dos chispazos, unos chispazos, bueno, chispazos fueron los del Real Oviedo, porque tuvo sendos contraataques que sí pudo aumentar la diferencia, pero si un equipo tuvo la posesión y tuvo las oportunidades, ese fue el Córdoba, ¿no? Yo sigo diciendo que el equipo tiene que pegar un cambio táctico, el equipo no puede jugar un sistema 4-4-2 con esa línea de centrocampistas que habitualmente están jugando, ¿no? En el caso de Michel, Erice, Susa Eta y Borja Valle, Erice el otro día se convirtió en el único jugador que es muy criticado por una parte de la afición, pero el otro día yo, la verdad, que fue el único jugador que fue capaz de restar balones al rival y siempre muy bien colocado. Después, claro, Michel no roba, Susa Eta no ayuda, a Fernández siempre le hacen un 2 contra 1, siempre le quieren superar a Numerica por banda, la verdad que se ve y se desea para cortar, sobre todo en la primera parte, en la cual el interior izquierda del Córdoba Fidel estuvo muy acertado, ¿no? Nos entraban con mucho peligro por esa zona. Después, los centrales juegan, el jugar con esa línea de centrocampistas, los centrales muchas veces juegan al límite, porque les llegan muy sueltos, la gente, los jugadores contrarios, claro, se ven obligados a hacer faltas, como el caso de Verdes, la verdad que este jugador también tiene que tener un poco más de cuidado, porque cuando saca la primera amarilla, yo creo que el entrenador ya tiene que tenerlo calentando y cambiarlo, porque vamos a quedar, sabe que al poco vamos a quedar con 10, ¿no? Pero, bueno, es cierto que lo mejor del partido fue el resultado, la afición sufrió, la afición animó cuando el equipo más lo necesitaba, y yo creo que en general no estuvo ni acertado con la lista de citaos, yo creo que tenía que llevar un pivote de corte defensivo, en el caso de Umba, porque tenías a Michel y tenías a Eduvedia, que son de las mismas características, ¿no? Los dos, son jugadores para tener posesión del balón, y después el otro día se demostró, ahí tengo que darle razón al geme, que con él tiene que jugar arriba, con él el otro día cuando lo dejó de punta a punta, cuando el contrario en su afán de tratar de igualar el partido, pues muchas veces Degas no queda bien colocado y Degas muy desguanecía la parte defensiva, y con él hizo dos o tres contraataques muy peligrosos, porque es un jugador que tiene calidad y que marca la diferencia, y en una de ellas le puso un balón ahí en bandeja a Borja Valle para decir, toma, hala, mételo, para el de Ponferrada que lo meta, pero llegó asfixiado y no, la verdad que el golpeo fue muy defectuoso y el balón se fue fuera. Señor Géme, va asumiendo usted aliados a la forma de ver el fútbol, o sea, al señor Pino que le costaba mucho ver el fútbol como usted, va poco a poco viéndole igual. Yo no quiero ni aliados, ni no aliados, ni nada a mí. Yo respeto a todo el mundo, a todo el mundo. Claro, no estoy de acuerdo con lo que dijo Serio ni aproximado, lo que yo vi el domingo. Yo fui, estaba viendo en un bar, en un partido, y juro decir la verdad y nada más que la verdad. A mí el Oviedo, sabes que siempre dije, o cambia el esquema o no va a subir. Y me da horror, me horroriza que el Oviedo no se va. Es que me pone de malos cojones, me pone. A mí me revienta, a mí que el Oviedo no se va, es que me revienta. Sean por los que sean, pero por unas circunstancias. El otro día, todos los que tienen para jugar en el mediocampo, para hacer un mediocampo, que es donde se ganen los partidos, se ganen los partidos. Y no me hablar de entrenadores ni nada. Ese entrenador te ha puesto ahí por el dedo. Pues lo ha puesto ahí porque la negación voy a hacértela yo. Y nada más. No hay que decir la verdad. Juega esto decir la verdad, no más que la verdad. Yo estuve viendo aquel partido, estaba viéndolo en el bar, en el bar Drago. No, ahora somos siete, ocho, diez, ahí. Oye, y ponían, al mismo tiempo ponían un partido de tercera división. Creo que miré más veces para el partido de tercera división, que era el Llanes y el Condá. Miraba más para él, los ojos me llevaban más para él que para ver el paupérrimo partido que hizo el Real Oviedo. Desde el PRI, yo, si soy presidente del Córdoba, los del Córdoba, le digo, mira, mi amigo Oltra, el entrenador, que yo un triste, sí que yo un triste cojono, me cojo y digo, oye, andando vais, no vais ni en coche, no vos llevo en coche. Los mando andando, que vayan por su, como quieran, porque fue toda la posesión. Pero oye, pero si este equipo que ponga el Oviedo no puede tener posesión, porque la posesión se trabaja en el medio del campo, ahí hay que empezar. Joder, y no, oye, porque a mí me revienta, es que a mí me revienta. Yo, pa' el que soy antiobiodista, y soy más obiodista que ninguno. Claro, yo no quiero dar una razón como hace ahora Eusebio, que, no, Eusebio, joder, es que fue un baño tan grande, aquí fue, es que no se aguanta eso, no se puede aguantar eso en el fútbol, es que es terrible, joder, menos jugar sin control de balón. Y es cierto, que ese chaval, que tiene que desaparecer, el primero que tiene que desaparecer es Toché, yo no tengo nada contra Toché, pero un delantero allí, en esas condiciones, ¿qué hacer? Porque cualquier entrenador delantero que sea más rápido, que se mueva, bueno, podía ser, pero es que si no, no sale del área, no aporta nada, y está perjudicando a Kone y a Borja Valle, que sean de los dos, tenía que ser dos delanteros falsos, con esos dos en Oviedo, más uno más, ese Oviedo en el medio del campo, que corre, que trabaja, que lucha, y metes, yo lo que no entiendo tampoco, y es como lo hice, hay que decir la verdad, es en el fútbol, no pasa nada, este Cristiano no está en el Oviedo porque va a marchar, vale, fuera, pero ahorrame que a mí, yo no hable de él, joder, ¿eh? El Cristian, el Cristian, ese Cristian Rivera, bueno, y ese Fon desapareció, pero cómo desaparece un jugador de fútbol, un jugador de fútbol, hay follones, hay todo, pero cuando llega el momento de hacer el equipo, si no, hay que echarlos, no pueden gastar ni agua, joder, el que no esté, si no cuentas con ellos, ni agua, ni jabón, va, que se vayan a bañar a casa la madre con los parios, puto, que hacerlo así, no aguantarlos. Eusebio, se presumía un año tranquilo, un año para disfrutar, pero se ha complicado mucho el año, ¿verdad? La verdad es que empiezo por el año pasado y si el año pasado nos dicen que a estas alturas íbamos a estar clasificados cuartos, firmamos todos donde sea. Dicho esto, bien es verdad que tal como se ha desarrollado la liga, pues hemos tenido, tenemos la miel en la boca y que se nos escape, pues causa daño. Yo creo que en el tema de la crisis con EGEA y con Del Pozo, quizás por parte del club tenía que haber habido más información, o sea, dejar clara constancia de por qué dimite EGEA y también el por qué se va o por qué se cesa a Del Pozo. De lo dicho esto, sigo diciendo y opinando de que estamos cuartos, que tenemos opciones de llegar al ascenso directo y que en el supuesto de que no fuésemos al ascenso directo, lo idóneo sería quedar terceros porque luego en caso de empate en una eliminatoria, pues nos beneficiaría la clasificación. Pino, ¿cómo podemos explicar que un equipo que va cuarto, un equipo que ha estado toda la temporada metido en puestos de promoción, haya habido tanto revuelo y tantos problemas alrededor de él? La verdad es que el Oviedo siempre fue un club que se generalizó por generar muchas noticias, es difícil de gestionar un equipo como el Oviedo. A mi modo de ver el que sí que lo estaba gestionando muy bien era el entrenador Sergio Egea, porque de momento todas las bocas estaban acalladas, todo el mundo estaba con el entrenador, no salieron, salían a la luz pública noticias de estas como pues salieron a última hora, que todo empieza a hacer el revuelo, aparte de la clasificación, cuando se lesiona a Esteban, el de Aboliz, están en el hospital ingresados, se le aparta del equipo y empezaron a salir, también era consecuencia que venías de dos derrotas consecutivas y entonces, claro, todo el mundo tiene que estar acallado, los que no juegan habitualmente, pues oye, no pueden protestar porque el equipo ahí estaba y sin perder, pero en el momento que pierdes dos partidos, entonces ya se empiezan a salir cosas del vestuario que normalmente estaban ahí acalladas y empiezan los problemas, empiezan los problemas, lo primero con el tema de Esteban que sí, que si no, que si toma el mando generelo, se le aparta del equipo conjuntamente con otros jugadores, venían jugando seis o siete de la temporada anterior, pasan a jugar cuatro, se incorporan al equipo titular jugadores que habitualmente no se vía contando con ellos, en fin, y el aficionado no es tonto, el aficionado tiene al abullado aquí grabado y va al tartiel y sabe diferenciar en cuanto el equipo juega bien y cuando el equipo juega mal, ¿no? La verdad es que parece que se ha retomado otra situación, parece la liga del que yo no quiero subir nadie, porque la verdad que todos los resultados nos favorecen, no te doy cuenta que quién nos iba a decir lo que me decía Eusebio, y claro, si nos dicen el año que vamos a estar cuarto, pero es que el decimoprimero tiene opciones de engancharse también a esa famosa promoción, son muchos los llamados a los invitados a esta boda, podríamos decir, ¿no? Tienes el caso de Alavés, el otro ahí mirando, Alavés, resulta que perdió cinco partidos en la primera vuelta, en la segunda vuelta había perdido solo dos, pero iba a muchos empatados, y ahí se mantiene con esa pequeña diferencia de tres puntos con los que quieren acceder a su puesto, en nuestro caso, por ejemplo, nos tiene el gol a Verás también, particular a favor de ellos, pero Alavés es un equipo que se viene desangrando, que ya están temblando, ¿no? Porque son muchos los equipos los que acechan esa segunda posición, porque el Alganés, al ganar el otro día ya se distanció un poco más con diferencia con los respectos equipos, pero esa segunda posición da mucha ilusión y muchas publicidades a muchos equipos que quieren aspirar a subir directamente, y el Oviedo aún de pesar jugando mal, está conseguiendo resultados, partido muy importantísimo el domingo contra el Llangostera, ahí sí que no puede haber fallo, no puede haber fallo porque ahora ya cada vez van restando y cada vez queda menos tiempo para recuperar, pero es que yo empiezo a mirar los enfrentamientos que hay y la verdad que te lo llegas a creer que el Oviedo puede subir directamente, Eduardo, te lo quieres a creer. El domingo hay un Córdoba-Gerona, el Girona que viene con el mejor equipo en la segunda vuelta, el Girona conjuntamente con el Zaragoza y viene hacia arriba, hacia arriba y se la van a jugar y hay muchos enfrentamientos directos igual que nosotros los vamos a tener en su debido momento. A última hora, en los tres últimos partidos se van a encontrar enfrentamientos directos. Vamos a ver, claro, en serio, dices y dices, muy bien, ¿quién iba a decir el Oviedo? Claro, el Oviedo, en el momento que viene sin pensar, en que por los perros y el equipo se nos lleva el más rico y es entre los tres o cuatro que hay más ricos, entonces hay que hacer las cosas francamente bien. Hay mucha gente con mucho nivel que hay en el Oviedo, el Oviedo tiene un nivel de primera división, cuidadito, ¿no crees que llega aquel que estaba cuando jugábamos en tercera? El Oviedo está... tiene de todo, tiene de todo, lo único que no tiene es una planificación fatal, fatal, le faltan jugadores y encima los que tiene porque ahí soy el que me puedo equivocar y yo no me voy a equivocar. El Oviedo tiene una plantilla para subir a primera división, para subir. Otra cosa... La planificación fue de horror y lo que hacen el entrenador, el entrenador que marchó, aquel que marchó, fue el primero que aguantó todo el follón con 27, 28 jugadores y los entrenadores oye, pues nada, pero hay que tener cojones para decir, oiga, ¿qué me plantea a mí con 28 jugadores? Joder, ¿qué estamos engañando? Y fue, fue uno, uno, que iba a Gusto de Machito y callaba, callaba, iba a lo de él y callaba, pero el Oviedo no hay donde cogerlo, no hay donde cogerlo, ¿por qué? Y lleguen, y están llegando esos 8 o 10 que hice, si detrás, si, si es verdad, ¿por qué? Porque el Oviedo no jugaba bien, pero si no el Oviedo, como juega bien, pues tenía que sacar muchos más puntos que los demás y el Oviedo tiene suficiente calidad para ganar todos los partidos, pero no va a ganar, no va, no va a ganar, no va, no va a jugar ni la Ligua de Ascenso. Y se vio, hablaba antes Pino de que es cierto que hay cierta gente que viene con otro ánimo, con un ánimo muy fuerte, el nuestro, las sensaciones no son tan extraordinarias, ¿verdad? Sí, yo creo que antes comentábamos y decíamos, el Oviedo, a mí parece que le falta, no sé, voy a decirlo así en plan de tabernario, le falta chispa, o sea, yo veo al Oviedo salen y no hay esa agarra, esa mala leche, permítase mala expresión para en el partido, es decir, sobre todo en partidos fuera de casa se vio como, no sé, cierta desilusión en Bilbao, con Bilbao Leti, en Alcorcón, porque por ejemplo en Mallorca se perdió, pero bueno, el Oviedo no jugó mal en Mallorca, además con un jugador menos, y aquí el Valladolid ganó porque ganó bien, además en un momento determinado ya nos había metido tres goles y tal, pero sí vi esos partidos que es donde hay que echar arrestos y es donde se gana la liga, al Bilbao Leti, al Alcorcón, al Yagostera y luego por supuesto cuando te lleguen los equipos que están contigo, pues por supuesto también ganarles o por lo menos empatarles y sacar el gol a verás que decía Pino. Claro, lo que antes lo que tú estás diciendo ayer lo que hizo el Oviedo para no perder el partido, pero eso hay que hacerlo para ganar. Bien, o sea, simplemente me refiero a que quizás yo al Oviedo necesitaría un poquitín más de chispa, más arrestos. Quizá el que, el Eusebio, cada vez que vamos con un poco de chispa, llámese Verdú, nos dura poco que el colectivo Verdes... Es un tema que tengo claro, yo soy entrenador y a Verdes me lo dejo en el banquillo. El mundo del arbitraje nos lo tiene un poco ahí... Un poco marcado. La tarjeta de Bilbao es verdad que luego la retiró el comité de apelación, pero lo que no se puede es que a los 35 minutos tengas dos amarillas y que te quede el equipo con 10, que luego hay que remar ahí la de la caraba. Entonces, yo pienso que además ahí en ese puesto hay un par de jugadores claros que nos pueden cubrir. Pino, una de las grandes novedades del equipo está siendo la presencia del otro central que nos está aportando... Tardo en entrar el Gaitano pero está está haciéndolo francamente bien, ¿verdad? Sí, la verdad es que está resultando, respondiendo a las expectativas. Había tenido mala suerte en un principio pero cuando se incorporó a la plantilla al revío tuvo una rotura de fibras y la verdad que estuvo al menos un mes lesionado yo era un jugador que ya le conocía de haber jugado en el Zamora que lo entrenaba el historiano Roberto Aguirre me había hablado muy bien el año usado con el Cádiz también dio buena imagen y mira lo que es el fútbol este año resulta que en el Cádiz no jugaba era reservado era el capitán fue capitán ahí los años que estuvo en el Cádiz y este año en el Cádiz no jugaba y vino Pablo Viedo y todo lo que sea si en el corte defensivo estuvo bien y tuvo la suerte de meter un gol no pues todavía te hace mejor futbolista de lo que eres es un jugador también proveniente de la cantera del Elche él estuvo en división de honor del Elche y pues salió al Alavés un año cedido y pues estuvo en el Zamora yo creo que debió coincidir inclusive con muchos jugadores de los que están militando actualmente en el relobiedo él debía estar de aquella en el equipo de división de honor pero bueno quizá le falta un poco más de envergadura física para ser central porque tiene muchos problemas con los centros de estos altos como el domingo el caso de Andoin el rumano para mí uno de los mejores futbolistas que hay en la categoría la verdad que pero bueno bien asentado buen desplazamiento balón con la zurda un zurdo de los que me alegro que le pega bien el balón pero ya te digo es que la defensa de los vientos juegan al límite porque les vienen muy sueltos los centrocampistas del equipo rival y los delanteros porque no se les aprieta con esa mordiente que tiene que decir Eusebio quizá sean jugadores más de características técnicas y entonces estos futbolistas a la hora de robar pues les cuesta mucho más trabajo tienes el caso de Edio Bediano que es otro jugador que también que entra en muchas segundas partes y hay veces que mete unas entradas a destiempo y pum una tarjeta después ya tienes que estar ya juegas limitado ya estás jugando limitado entonces hay que tener cuidado esa cosa yo sigo diciendo que el Oviedo tiene que jugar con para mí modo de ver las diferencias son mínimas de jugar con un pivote creativo o dos pivotes defensivos caso de Umba o caso de Vila acompañando a Eric en este caso da más seguridad y más equilibrio a mi modo de ver en el centro de campo porque Michel es un jugador que nos lo han traído que iba a marcar la jerarquía cuando empezó de media punta bueno todavía apuntó buenas maneras yo todavía recuerdo la asistencia que dio el día en Numancia que dio el gol a la victoria a Toche pero hay una de dos o Michel no se adapta a la forma de jugar de Oviedo o de sus compañeros o Michel no se adapta al Real Oviedo a la forma de jugar el sistema de juego es un jugador que vino de la liga china igual vino ya desgastado físicamente y ahora está haciendo esa pequeña mini pretemporada porque estuvo ahí parado y tal la verdad que es un jugador que nos lo trajeron pero yo no le veo yo la verdad no le veo nos entraña mucho más peligro que beneficio porque yo sufro porque el otro día era el clásico partido que los dos equipos empleaban el sistema 4-4-2 ellos con dos nos pegaron un baño Jaime sigues echando de menos a cierta gente entiendo en el Oviedo con todo lo que me vives contando durante el año ¿verdad? Omba y compañía yo me estoy diciendo jugar con dos medios centros defensivos no se juega al fútbol desde el año 1954 porque ya hay ya empezó el Oviedo cuando jugaba Pacheco y Falín el que mejor jugaba el fútbol del mundo ya era Falín jugaba pegaba la pelota eso no quiere decir que tenemos también creativo el Oviedo tiene que desaparecer esa línea tiene que desaparecer la línea de dos medios defensivos es fatal lo único que para que esa gente juegue mejor y apoye mejor tienes que meter uno o dos más en el medio del campo y eso los tiene el Oviedo los tenía lo que pasa que no es si entrase tú fíjate que entrase en el Oviedo simplemente si fue para una necesidad pero siempre tengas que tener en el medio del campo a uno un chaval que chaval que yo nunca ni se lo veo en la calle no sé si él o de adelante no sé dónde o Obama como se llame pero bueno corre, trabaja lucha, pelea eso no lo hace dice dice lento y inseguro la prueba ya que se mete el refugio con los dos centrales cuando los dos centrales encima son lentos porque no están bien escalonados el medio del campo hay que cogerlo con caridad el equipo que no tenga caridad en el medio del campo está jodido no, a base de cojones no se gana no, se gana cuando hay caridad o hay mucho trabajo como tienes el atletico de magia tallera, pelea, pelea lucha, lucha juega trabaja pero trabaja en todos ahí no se rinde nadie es una pelea constante y Oviedo eso no lo va a recurrir el momento que rehusó de poner a Christian Rivera a Héctor Fong e incluso en algunos momentos cuando ya es necesario ese Dani ¿cómo es? ¿Vedia? ese ¿por qué ese Mitchell juega mal? porque ese Mitchell solo no hace nada no hay nadie que haga nada el Mitchell necesita compañeros compañeros eso nada más y yo me explico ¿qué pasaría? jugar gusta y jugarla a todo el mundo pero recuperarla a nadie bueno, bueno hay que analizar también el problema de la recuperación vamos a ver claro vamos a ver si yo llevo la posesión es porque el partido lo estoy dominando eso ya empezamos a ir y cuando lo pierda si yo tengo dos delanteros arriba ahí empiece los equipos empiecen a defender arriba arriba y es donde se defiende no teniendo uno ahí estático dos con dos arriba que defiende que trabaje pero el Oviedo los tiene y este año los tenía para ser los dos mejores delanteros de la categoría con el con el que juegue en el en el en el Córdoba ¿cómo se llamaba el el Florín el Florín en los tres esos eran vitales y el Oviedo es que esa gente lo tiene pero desapareció el Oviedo desaparecen las cosas y no se entera nadie como son los samos que hacen lo que quieren y punto ¿para qué estamos hablando nada? pues nada Eusebio hay que reconocer que es una liada un poco extraña porque los equipos de arriba llevan demasiados partidos perdidos yo estaba viendo antes la clasificación 36 partidos pero hay mucha gente que ha perdido 10 partidos los que están con el Oviedo prácticamente 10 o 11 partidos incluso los de arriba el Alavés también está en los de 36 son un montón efectivamente bueno el Oviedo me parece que lleva 10 partidos perdidos sí no lo recuerdo también eso es hay gente incluso por la mitad de la tabla que lleva menos partidos perdidos eso es y el Alavés debe llevar 7 u 8 partidos perdidos también está en 9 o 10 o 10 por ahí sí está muy parecido yo cuando comenzó la temporada y vi que estaba el Córdoba vi que estaba el Alavés vi que estaba el Zaragoza vi que estaba el Elche vi que estaba el Oviedo vi que estaba el Valladolid el Alavés dije esto va a ser una segunda división de la Caraba esto aquí es una primera división es una primera división y luego hemos visto que se ha transformado en que lo que decía antes Pino parece que están jugando a no ganar o sea a ver quién pierde más partidos para no se meter en fase de ascenso yo espero y deseo lo que antes decía de que estos 6 partidos que queden hablábamos que el otro día el partido este del Córdoba que tiene que ser un punto de inflexión y espero y deseo que así sea Pino demasiados partidos perdidos tú que has seguido de forma permanente más una división hay una igualdad tremenda entre todos los equipos la verdad que esta situación es anómala no yo creo que el año que con menos puntos se subió fue el año que subió Leibar de primero y el Depor de segundo me parece que fueron 71 y 69 puntos este año no alcanzas ni con la gorra como se dice vulgarmente lo que pasa es que la diferencia del Real Oviedo después me dirán bueno por los otros equipos también pero es que el Oviedo la diferencia con respecto a los 3 más es los puntos que perdió el Oviedo con equipos que ocupan en estos momentos zonas de descenso claro no puedes perder contra el Bilbao que sacar un punto ¿por qué? a ver cuando uno pierde contra los de abajo ¿por qué? porque falta calidad de arriba están igualados en el juego entonces al luchar como van a luchar más ellos porque contra el Oviedo está perdemos en Ponferrada perdemos contra los de Carlos Tartier la verdad que son cosas que al final a la postre te van a marcar esa diferencia tú imagínate que solo que hubiésemos ganado uno de esos encuentros pues en estos momentos estábamos en ascenso directo esa es la verdad la verdad la destitución de Carmelo del Pozo la esperabas más adelante yo pensaba que a final de temporada sí que se iba a producir el relevo pero en estos momentos no yo creo que fue aprovechado por un momento que desconcierto a raíz de perder el partido contra el Huesca en el terreno del juego había que pegar un golpe de timón y bueno cayó Carmelo porque la verdad que estas cosas a mí en modo de ver es mejor hacerlas a final de temporada que en estos momentos en el que se hizo porque lo único que te puede traer todavía más problemas no sé el señor que dicen que nombró el entrador que para mí no nombró el entrador porque el entrador Arturo Lías dice que le bastó una conversación de una hora y media con David Genero para tener claro que iba a ser entrador de Aloveado eso lo dijo salió a los medios y el mismo Arturo Lías lo dijo y pues a Carmelo se cesan a Carmelo la verdad que bueno llegarían a un acuerdo mutuo una decisión de estas mutuas de mutuo acuerdo y bueno que le desearle la mejor suerte lo ha dicho Pino el Oviedo ha competido bien con los equipos de arriba sin embargo no lo ha hecho bien con los de abajo ¿por qué se debe eso? ¿por qué no compites bien? Yo lo dije hace un segundo porque no hay calidad entonces se emplean los dos en los mismos con las mismas armas ¿qué pasa? que unos peleen un poco más porque jueguen contra el Real Oviedo el Real Oviedo es una entidad demasiado fuerte y oye el equipo de abajo quiere espabilar un poco como no hay calidad no la hay porque no la pone no la pone el Oviedo yo no lo acabo de entender cómo este año no sube y después esto que de este chaval de este que echaron ahora pues fue pues para aguantar la tormenta salió aquel otro y decir oye ¿qué hacemos aquí? echamos a este ¿cómo se llama el que echaron? ¿cómo se llama? Carmelo del Paz echamos a este y ahí dijeron tú tranquilo que aquí no pasa nada vamos a estar a ti porque si no estos los porofos ¿entiendes? tienen demasiado miedo los porofos o sea son otros periodistas que andan por ahí tocando los cojones dando lengua nada sin cojones no hay categoría de lo que era el Real Oviedo como fue el Real Oviedo no falla falla eso falla ¿tú crees que hay cierta gente que tiene que ir de vacaciones a Bella Azul una semana? claro que la mayoría tiene que marchar a Bella Azul la prueba es que el Oviedo de repente bien cualquiera ponen a cualquiera ahí el periodista de no sé qué el periodista de mi madre a César César ¿lo vio no? pues a lo mejor César yo tengo que decir de César que lo conozco bueno el padre fue jugador mío un buen lateral muy buen jugador y César hay que reconocerlo el fútbol tenía olvidado tenía olvidado joder y ahora llega y yo la muero viedo me cago mi macho ¿cómo es esto? oye mi madre usted ponga uno yo no tengo nada contra nadie ni nada el otro día cuando hablaba aquí no sé con quién hablaba yo de entrenador vamos a poner a Paco o tal o no dijo este y yo dije no yo no tengo nada Dios me libre a mí de tener nada contra Paco yo lo único que quise decir que había que valorar no me hables tampoco solo de Paco cuando en Asturias hay un montón de guajes con unas posibilidades porque porque en Asturias se vive mucho el fútbol se vive y hubo gente muy metida en el fútbol entonces yo hablaba igual que hablo de Paco hablaba de 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 Miguel Sánchez o del Hierro Pablo Lago o Iván Áña entiendes que son chavales que lo viven que tal incluso con más actitudes o más condiciones de momento que este pero claro eso a la gente en Oviedo no puedes decirlo porque eso y en Oviedo tiene 15.000 forofos pero tenga en cuenta una cosa y ahí se lo digo yo yo sabe usted que clamo porque la gente de nuestra casa por la gente asturiana está al frente de los equipos asturianos y a mí me parece encantador que el señor César esté al frente o ayudando al Real Oviedo porque evidentemente si algo hemos tenido o si algo pedimos es que la gente de casa está ahí por tanto ahí creo que se equivoca usted y creo que hay que aplaudir la decisión del dueño de rodearse con gente muy cercana te voy a decir una cosa que tú me digas a mí que yo me equivoque en el fútbol por decir uno a otro lo único que dije yo no le digo que se equivoque lo único que dije pero no eso no tengo nada lo único que dije que al que menos le gustaba el fútbol de todos fue el que hoy él medio la muda de Oviedo o está ahí figurando que yo es César ¿entiendes? yo veo a Vicente es una opinión muy particular suya es una opinión muy particular pero lo que estaremos de acuerdo es que queremos al Real Oviedo dirigido por gente del Real Oviedo sí o no queremos sí o no yo quiero que el Oviedo suba no, no, no además de subir usted quiere a la gente de Oviedo rodeando a la gente que la gente de Oviedo esté rodeada de gente de Oviedo sí o no diga a usted aquí salió muchas veces cuando los veteranos y aquel que venía a Estitofi sobre todo que quiero que el veterano que si uno cobró si no cobró si no cobró ¿a qué pagáis? si no nada aquí no hay limón para nadie ni nada y no puede entrar el amiguete yo hablo como hombre de fútbol como hombre de fútbol yo veo a Vicente veo a Carlos veo a Sán nunca en mi vida vi a ese chaval que el padre juega conmigo y todo ha estado muchos años fuera pero lo estábamos pidiendo usted no está reclamando eso no estábamos reclamando que por favor pero usted no reclamaba por casualidad que el señor Carmelo del Pozo fuera no tuviera conocimiento del fútbol asturiano no tuviera conocimiento de la región y por qué entonces cuando tenemos a alguien de la región no tenemos que atacar digo digo pregunto bueno vamos a defender a los nuestros se realiza yo quiero ser realista quiero defender a Iván Ania quiero defender a Pablo Lago y quiero defender a César yo quiero defender a la gente de aquí entre Quiroz Pulgar Iván Ania y Pablo Lago y Paco y el otro y metes al que no va joder yo me atrevo a apuntar a otro a Hernán el que está en el angreo también chaval que estuvo con los juveniles pues eso Hernán bueno yo que le he dicho muchas veces que el gran problema del Real Oviedo en 15 años que estuvo en segunda B un segundo un segundo si es tan amable es no haber tenido no haber tenido la diferencia de haber tenido entrenadores como Iván Ania como lo diré el entrenador del Marino Pablo Lago Pulgar gente asturiana gente que había destacado gente que pero yo creo que lo mejor es decir en Asturias hay mucha gente capacitada para decir a la lucha lo he mencionado yo no he pensado nada por decir eso lo he pensado nada pero yo siempre voy a sacar que sea el que mejor conoce la categoría de segunda porque entrenó en ella también es cierto de todos estos que mencionamos perfecto yo lo que trato de decir es que de todos los que hay lo que trato de decir es que hay que sacar de buscar uno a ver si lo hay no uno que no que lo usaba el fútbol y como si a mí me dice mañana oye voy a ser vas a ser el jefe de pero usted no está pidiendo de forma permanente la presencia de de futbolistas asturianos en el Real Oviedo y por qué no van a ser los dirigentes pregunto y es lo que trato de decir o sea si valen los futbolistas también valen los dirigentes eso es lo que quiero decir por favor si te estoy escuchando yo el Real Oviedo no puede poner a uno que no va que no iba al fútbol joder coño esa es su opinión ah bueno vale esa es su opinión y creo y creo que es una opinión que se equivoca pero como me voy a equivocar cuando pones a uno que no que no esté interviendo en el fútbol joder coño yo creo que se equivoca usted porque César tiene una trayectoria impecable en el mundo del fútbol profesional que llévalo para casa joder que llévalo para tu casa y no otra vez al Real Oviedo joder a mí me molesta el Real Oviedo joder él tiene su casa y su casa su casa es el Real Oviedo porque con cuantos pero con cuantos años vino al Real Oviedo con cuantos años desde que años está pero ¿y qué? cuando tenía 12 ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Cierro el tema cierro el tema cierro el tema cierro el tema yo me quedo con la gente con la gente de aquí y yo también pero yo pongo el que más indica el que vea yo así que nunca lo vi por los campos joder punto no lo pudiste ver porque estuvo mucho tiempo fuera Eusebio una cosa muy importante dos partidos muy importantes sábado primer partido de Agostera luego recibimos en casa al Mirandés los dos de sábado hay que darle todo ahí sí yo creo que bueno antes lo habíamos apuntado ¿no? de que el partido del del Córdoba la autoridad es un punto de inflexión y como tal el Oviedo ahora ya tiene que estar en la rampa ascendente en Agostera hay que ganar como decía Luis por lo civil o por lo militar y después obviamente aquí el Mirandés el Mirandés yo creo que va a ser un partido un poquillo complicado ya lo vimos aquí en la Copa aunque el gol fue en fuera de juego el de la eliminatoria se vio debilitado también en el mercado de invierno pero la pino porque le salió cierta gente muy interesante de hecho sí correcto pero es un equipo fíjate tú que lo temo porque es un equipo que va a venir aquí y va a venir a decir tengo aquí un escaparate muy guapo y va a venir a no a exhibirse pero desde luego sí a demostrar que puede hacer cosas y de hecho bueno ahí están resultados que consiguió fuera de casa yo de todas formas le sigo diciendo lo mismo el Oviedo tiene que ganar todos estos partidos y después esperar que pinche el Alavés y que por supuesto tenemos ahí tú sigues confiando en el ascenso directo sí, sí por supuesto estoy convencido que sí Pino ¿qué nos espera en los dos próximos partidos? bueno pues decir que el domingo el Real Oviedo no puede aprovechar esa oportunidad los dos equipos se puede decir que juegan en un campo neutral el Yangostera juega un palamós no va a jugar en su campo y lleva sintética las misiones reducidas con la gente ahí encima es una de las pocas balas que le queda para todavía tratar de salvar ese descenso ¿no? es cierto que recupera a jugadores que en esta semana estuvieron lesionados y contra el Oviedo lo estuvieron más que nada reservando para ese partido en casa contra el Oviedo ¿no? y el Oviedo ahí sí que no valen disculpas ahí no vale es que yo pensé es que conté es que nada hay que ganar por las sea como sea no se puede dejar escapar esta oportunidad y perder tres puntos contra un equipo de los que está también en descenso ¿no? a mí el Oviedo es un equipo que aquí en Oviedo la verdad que no me ha desgustado intentan jugar bien al fútbol tenían buena posición guiaron de sus oportunidades y hay que respetar en todo momento a todos los equipos pero Oviedo también a ver con qué alineación nos sorprende el señor Generello sigo diciendo que de jugar con esos centrocampistas vamos a gozar o gozar no sufrir mucho a ver si se recupera David decían que tenían ahí los medios que ya había empezado a correr a mí me parece prematuro ¿no? que una rotura donde se le produce que esté ya para jugar el domingo pero bueno es que la verdad que de centrales estamos escasos ha habido ha habido pino discrepancias con el portero en algunos casos pero si es verdad que sus números son buenos sí, sí la verdad es que hay que aplaudirle en todo momento lo está haciendo muy bien está cogiendo confianza y cada día va más sobre todo bajo la portería tampoco es que se le prodigue mucho en tenga mucho trabajo pero en el uno contra uno está demostrando que es un buen portero ya lo demostró en varias jornadas y el domingo aquella oportunidad que Ríos se presenta solo ante él y le intenta pegar fuerte para ver si se metía el balón por bajo las piernas pero no él estuvo muy bien ahí cerró un momento oportuno después aquella otra parada que hizo que el balón fue al palo y ahí la sacó como pudo y a mi modo de ver lo único que tiene que mejorar a estas alturas va a ser muy difícil es el golpeo cuando el pie es que yo los compañeros también muchas veces le ceden el balón y lo meten en un lío tremendo porque después él con el pie la verdad que le salen unos golpeos hay veces que sale a ras oye por favor evita dar el balón al portero y meterle un compromiso igual más que la tire en fuera banda directo Géme solo vale ganar entiendo para cerrar e ir cerrando el tema del Oviedo solo vale ganar son seis partidos solo vale ganar yo estoy hablando de Yangostere es que Yangostere va a jugar contra los demás también y el Oviedo tiene que salir a jugar mejor que los demás y si no sale a jugar mejor que los demás y no lo va a hacer ¿por qué? porque desaparecieron los desaparecieron a los centrocampistas que podían estar en ese momento para jugar está lesionado ¿quién? ah está lesionado bueno vale si tú me lo dices vale si tú me lo dices me conformo está lesionado Fon está lesionado Nebu está lesionado con Sofía Loren y Sofía Loren también y el otro también y el otro que juega también y en el juvenil hay un guaje que juega que puede jugar en ahí un momento dado para dar para dar el orden jerárquico vale eso ya no es jerárquico eso ya no es jerárquico eso ya es saber saber porque hay jugadores que yo veo jugar el otro día jugó fue un esos de primera uno con 17 años en el Chelsea o el otro salió y aquí tenemos y nos lo rehusamos como somos tan listos entiendo el otro día hubo uno que me atacaron a mí por una rada no sé qué en la rada le dijeron oye el gemelo el gemelo empezaron a decir un listo que está ahí enchufadunco y el gemelo el gemelo le dijeron que no es gemelo el gemelo fue uno que tuvo 30 o 40 jugadores que llegaron a jugar en segunda y primera división no más uno que tiene cojones para decirles cosas a la cara hace esto no lo hagas cada cual puede hacer lo que quiera yo lo único que digo es que yo quiero que suba el Real Oviedo el Real Oviedo porque fue el Real Oviedo cuando yo andaba de niño por los campos y trayendo jugadores para el Real Oviedo y quiero que el Real Oviedo suba no quiero forofos ni quiero que anden ahí a tantiguaje de de no que cojones cuando tenga 8 años a lo mejor 10 ciclistas que estamos engañando hay que decir la verdad haga usted una cosa bien para el fútbol no lo quieren hacer porque están en los perros hay que reconocer que la gente viene al Real Oviedo y a todos los equipos por dinero porque el Real Oviedo se suma a primera se levanta 30 millones porque gracias a esos a esos golpillos que hablo yo de la federación todos estos de la FIFA todos que están todos iguales dan en el pillaje en la trampa a ver como nunca había dicho oye para el fútbol de abajo o para el deporte de abajo no el deporte no cuente para nada para nada que pague el papá la mayoría de ellos de los niños están hoy que no pueden ni pagar y los equipos de abajo bueno anda no pague eso pero siguen dando oye a un equipo de primera de 40 millones para qué joder para echar los más de perros joder todavía o no hay una vergüenza eso si señor claro pero no lo decís el tema del real obvio y cada vez que viene el señor Eusebio tenemos nuestras dudas a pesar de que el fútbol sigue con el mismo reglamento hace muchos años pero Eusebio entramos en temas que te atañen directamente una pregunta que yo tengo estamos viendo permanentemente muchos problemas sigue habiendo muchos problemas en el área y ahora todavía más porque alguien se ha inventado una norma del baloncesto que se llaman bloqueos y aquí el que no hace bloqueos ahora está fuera de onda explicamos que el bloqueo proviene del baloncesto simplemente y que el bloqueo al menos en el baloncesto se hace a pies parados no se puede mover y en el fútbol se abraza todo lo que se puede te quiero decir que no se está parando eso pero que es terrible lo que vemos en las áreas esos bloqueos en el área con el balón en juego es penalti si lo hace el defensa si lo hace el delantero pues es falta contra el delantero ayer en el partido del Atlético Madrid pito un penalti que efectivamente el jugador del Atlético Madrid lo trabó lo bloqueó parecía rubi esto de cariño terrible y entonces yo no soy partidario de cuando empiezan esos bloqueos y esos empujones y esas permítaseme la expresión chorraditas que el árbitro para el juego y dice ojo no me hagáis esto no no yo pito que saquen la falta y si tengo que estacionar penalti penaltis y si tengo que estacionar falta en contra delantero falta en contra delantero y se acabarían los problemas en el momento que se piten dos o tres penaltis desaparece el problema el mismo de esta opinión pero Pino se está haciendo ahora de forma continua aquel que no bloquea aquel que nos inventa algo pero ya te digo una cosa muy clara en el mundo del baloncesto no puedes mover los pies del suelo en un bloqueo no te puedes mover y sin embargo aquí pero vamos te abrazas abrazas realmente para que no llegues al para facilitarle la labor al compañero aquí hay momentos igual que bloquean a dos o a tres fulistas a la vez se interponen bueno ya no decimos lo del bloqueo la jugada del otro día de Villa no sé si la visteis que es un golazo que es un córner que tira Pirlo Pirlo efectivamente y él viene de un bloqueo el futbolista que bloquea bloquea a tres tíos es tremendo o sea aquí nadie pita nada aquí te quedas con el gol es que tú vas a estar viendo un penalti y lo estás haciendo Eusebio hay gente que ya lo tiene abrazado y después el delantero con la otra mano también está cogiendo al otro es que es un cachondeo eso el árbitro ahí lo que dice Eusebio si se atrevieran a pitarlo pues tú tranquilo que dejarían de mira ayer que ayer estaba la expectativa y a ver cuándo se produce un penalti a favor del Atlético Madrid a ver si los jugadores del Valle hacen cojo se privaron en todo momento de hacer un bloqueo porque saben que el árbitro iba a estar al acecho para la mínima sancionarlo no se produjo así pero es que aquí en primera división ¿qué pasa? claro ayer a este a Jiménez fue el que se lo pitaron te ha acostumbrado a la Liga Española que no te piten nada pues fue para allá y pum se la cascó Eusebio hay cierta polémica en la jugada ayer del penalti del Atlético de Madrid la falta evidentemente se empieza a cometer antes se acaba de cometer dentro del área ¿cuál se pita? se pita la de la primera no fue penalti es una falta que hay que aplicar desde el inicio de la eso es donde se inicia la jugada es verdad que luego cuando termina lo termina todavía enganchando pero el inicio de la jugada además hay una toma porque bueno en vivo es muy difícil muchas veces ver las cosas pero hay una toma que se ve perfectísimamente y que se ve en perpendicular y se ve totalmente que es fuera del área pero no sé por lo menos medio metro metro estaba próximo sí estaba cerca sí sí ¿siguen ayudando poco los coches de línea detrás de portería o se les sigue dando poco valor? es que mira yo ya puse aquí mi opinión respecto a los árbitros asistentes adicionales que llaman sirven o sea para y es solo la UEFA la FIFA no existe la FIFA ya utiliza el sistema de detección automática de goles pero aquí está solo exclusivamente para si el balón entra o no entra ya que está allí tenía que ser un elemento de apoyo más para la toma de decisiones del árbitro en mi opinión ¿qué ocurre? que están allí y algunas veces entraron balones y el árbitro asistente adicional es el de línea no lo ha visto y yo por eso vuelvo a reiterar lo que tantas veces comenté públicamente y aquí sobre todo de que soy partidario de que se use el sistema ese de la foto finis la foto que llega y que el balón entró el árbitro lleva el mismo cronómetro y le da un pitido entró no le da pitido no entró y efectivamente o sea el tema yo creo que partimos de la premisa además que tú llegas a un campo de fútbol ahora y va un microbus con los árbitros o sea que van el árbitro los dos jueces de línea son todos de la misma nacionalidad sí todos de la misma nacionalidad sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque algo falla algo falla claro como el que no va a fallar claro tiene que fallar todo tiene que fallar para que van esos pechanos allí delante que todos los que en el área podían ellos pitar pitar si van allí van para algo más que eso y después no me hables de foto feed y todo ese rollo no el fútbol el fútbol empieza desde que hay un campo de fútbol y hay unos niños jugando eso a mí ponme el fútbol en las mismas condiciones no me lo pongas para que cuando quiera ir el rey al fútbol que no tengan problemas ni la reina ni no, no, mira, mira no, no, no ponlo el fútbol está de verdad mientras no haya para los equipos de abajo nada para los equipos de arriba en las mismas condiciones comparto tu opinión en ese aspecto pero tenemos que diferenciar y ya está diferenciado lo que es el fútbol profesional del fútbol amateur coño, claro Eduardo por eso el fútbol profesional es un entapante el fútbol profesional está diferenciado del amateur porque cobra porque da asco la mayoría de partidos velos con tanto dinero tanta golfería y eso es hielo que están inventando la FIFA todos esos para hinchar sellos para ganar más dinero son los diferencias que hay en el dinero nada más porque en el juego es la mayoría de ellos un pauperre ayer fue un partido importante porque el adicto de Domarín que hizo lo que tiene que hacer un obrero cualquier obrero en el mundo que tiene que hacer trabajar y decir justo y trabajaron y por eso tuvieron la merced pum que ganaron me alegro que hubiesen ganado no es tanto que me habla de todo lo que ha ganado FIFA y UEFA y el año pasado cerraron con 80 o 90 millones de veces cosa muy difícil ellos que perdieron 80 millones no el fútbol el fútbol el FIFA perdió 80 millones en sus cuentas una cosa muy difícil claro porque lo lleva lleva a los millar lleva a los fios lleva a los otros claro no sé quién lo lleva pero yo estamos aquí debatiendo ahora es el tema del traje y la verdad que tú de que eres partidario Pino es muy difícil es muy difícil porque el jugador lo único que trata es de tratar de engañar al espectador y al árbitro y que a veces lo hace mejor tú eres partidario de utilización la nueva tecnología hasta dónde pero hasta dónde o sea en la jugada que está diciendo el estudio del gol por supuesto pero rearbitrar un partido en un penalti y tal ahí no ahí entiendes que no en una expulsión en fuera de juego es una locura evidentemente porque habría que parar yo creo que estaba mejor como estaba porque ahora en línea favorece al atacante antes la línea fallecía al defensor pero ahora lo pusieron todavía más complicado ahora es complicadísimo complicadísimo porque efectivamente tienen que tener un ojo de halcón los linieres y el árbitro Eusebio se están dando muchísimos goles de participación de gente que estaba totalmente en fuera de juego y que arranca el segundo y está habilitado Carlos con el monitor delante todavía hay veces que dudas tienen que echarte varios planos de todas formas yo estoy convencido de que los medios tecnológicos hoy serían en línea sobre la marcha la decisión que tome sería un elemento de apoyo para la toma de decisión del árbitro no necesariamente se pararía el partido tomamos un café y vamos a ver el monitor no sobre la marcha dirían oye esto fue gol o no fue gol o fue penalti o fue fuera o fue dentro ya no voy a decir que sea penalti que el árbitro pite penalti o no pero esta jugada ayer sobre la marcha puede decir fuera al área y sobre la marcha el que está en el monitor o quien sea lo puede una pregunta que te quiero indicar el lojeador que manda a la UEFA a ver los partidos bueno todo el momento antes del encuentro los acompaña yo a mi me llegó que bueno no sé si es cierto por eso te lo pregunto que en el descanso que es verdad que baja al vestuario a indicarles los errores que hayan podido cometer no generalmente al final generalmente al final hombre yo no sé si alguno en el descanso yo por lo menos no soy partidario en el descanso porque bueno el árbitro tiene su problema generalmente al final del partido el 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 informe ahora se llama en la FIFA y en la UEFA se llama asesor de árbitros entonces al final del partido llegaba y decía oye pues esta jugada a poner 8000 euros más esta jugada que pitaste esta decisión que tomaste por qué un vas a qué y a lo mejor pues el árbitro dice pues mira yo la interpreto así etcétera etcétera y lo que sí está claro es que el asesor de árbitros siempre lo hubo ahora son profesionales antes no eran profesionales pero yo recuerdo la época cuando yo empecé pues si pitabas en Murcia por poner un ejemplo en Madrid el que iba de informador de partido pues era un señor del colegio de árbitros de allí ahora es un delegado de partido que es distinto de de la federación del árbitro y de los dos equipos contendientes contestando también un poco a Pino Mejuto nos comentaba en alguna ocasión que le corresponde algún informe que evidentemente deja terminar el partido pero no deja cenar es decir que ven ven el informe del partido alguien ya les da un DVD y ya analizan el partido antes de cenar que creo que es la mayor locura que se puede provocar porque yo creo que el árbitro sabe perfectamente cuando se equivoca está jodido y parece que al día siguiente lo vería de forma diferente que en el mismo día creo que es muy bueno en su día cuando se creó aquí en España lo de los delegados de partido había iba el delegado de partido y no decía nada al árbitro ni mucho menos y luego llegaba para su casa veía el vídeo del partido entonces en el vídeo del partido y claro se dijeron no, no, no aquí recién terminó el partido usted las incidencias que crea convenientes expóngalas y punto Jeme vamos a ver déjame tranquilo un poco bueno vamos a ver en el partido de ayer hubo unas jugadas terriblemente peligrosas si eso pasa en España era de mi madre ¿vale? no se movió casi ninguno un penalti que no fue otra cosa que no fue y hubo y no se movió nadie y eso de ¿cómo vamos a cambiar el fútbol? el fútbol tiene que cambiar simplemente con cuatro con cinco reglas era suficiente y no hay por qué discriminar para unos y para otros ¿vale? mira el fútbol sí que es verdad el fútbol pero sí que es verdad una cosa lo dijo Jemio al principio ya cuando empezó el árbitro mira en el momento que veas a un jugador cogiendo penalti penalti y en la próxima penalti y cuando metas cuatro penaltis dicen oye que jodemos el partido tío déjate de penaltis y déjate de línea si se equivocó por una equivocación la única jugada que hay que es una jugada que sería sencilla en el momento que se esté atacando tú Dios podía correr para buscar para que el espectáculo fuese mejor ¿entiendes? no hay él mirando porque claro después vienen los cuatro los cuatro que son los que lleven después son los que están jodiendo después al árbitro y al otro porque meten y la raya mira mira cuando yo interesa si yo a favor de Barcelona penalti si yo en contra de Madrid pues bueno fue al revés ponelo cuando yo se interesa es una trampa todo y hay que reconocerlo y yo estoy a favor de que los altos tengan más libertad oiga no se mete se equivocó ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que desarmó? ¿un partido? ¿qué va a desarmar si hay facilidades para los penaltis el árbitro pasa desapercibido y de línea igual en un fuera de juego lo que sea va a tirar pasa que como estamos los lebrerillos de arriba como lo quieren tan clarino también durante muchos años el fútbol inglés bueno quitaba las imágenes de los fueros de juego en los partidos ¿no? hace muchísimo daño o sea ese análisis al centímetro como ocurre ahora yo creo que es uno de los mayores yo creo que la televisión podría perfectamente inhibirse de ese tema ¿no? de marcar por ejemplo los fueros de juego de forma tan clara ¿no? está pitado está pitado y no se va a volver además bueno partimos de la premisa de que el campo no es perfectamente plano o sea un poco ondulado el juez de línea en un porcentaje elevadísimo de casos acierta en la señalización de los fueros de juego y después yo también veo la televisión y me ponen tomas que esa toma que pone la televisión y lo digo con todo el respeto no está en línea la línea que tiene el juez de línea no es la misma porque incluso está un poco hasta en algunos casos la ponen oblicua y entonces da la casualidad de que parece que es fuera de juego o parece que no es fuera de juego sería partidario de que bueno pues esos temas que los obviasen una pregunta para los tres porque tanto Pino como Unsevio perdón como Pino como Geme han jugado en campos muy variados ¿qué dice la norma en cuanto a los campos como tienen que estar? porque ya sabes que ha sido la polémica durante toda la semana ¿cuánto tiene que tener la hierba? si se riega antes si no se riega antes ¿dice algo expresamente el reglamento o no dice nada? no simplemente no habla de conosor de hierba o por lo menos que yo tenga constancia creo que en UEFA debe haber algo en competiciones europeas debe haber algo de máximo creo no lo sé seguro pero creo que debe haber no no lo sé no lo sé creo que regaron en medio del campo cuando iba a atacar el valle en la segunda parte yo no sé este cierto punto eso también el delegado de UEFA que está allí el reglamento no dice nada que yo tenga constancia no en el campo de juego habla de las medidas que tiene que ser un terreno de hierba habla de la hierba sintética para determinados partidos o sea las determinadas competiciones que vemos que aquí está hasta segunda vez si no me equivoco en España y en otros países no sé cómo está y habla que tiene que tener unas medidas máximas y mínimas las porterías como tiene que ser el grosor de las líneas pero yo no tengo constancia que hable del grosor si tiene que estar perfectamente cuidado el terreno de juego o la mejor manera posible para el desarrollo del juego pero no tengo constancia no obstante echaré un vistacín pero no tengo constancia creo que hay algo y en cuanto a regar yo creo que también UEFA señala alguna cosa al menos media hora antes o una hora antes creo que no se puede regar creo que hay alguna recomendación es que al descanso ayer regaron para donde iba a tirar el Bayern de Muniz sería para que el balón bueno lo siempre más rápido tú has jugado Pino tanto tú como Jaime habéis jugado en todo tipo de campos y entiendo que el local siempre ha tenido en su campo una bafa muy importante ¿no? entiendo ¿no? siempre lo normal porque bueno aquí hay campos en Asturias que se ajustan a las dimensiones mínimas ¿no? y tienes que adaptarte a ellos porque hay campos que terrenos de juego de misión y velocidades que eran más peligrosos un fuera banda que un córner por ejemplo por ponerte un caso ¿no? pero bueno hay que adaptarse a todo tipo de terrenos de juego y bueno aquí sí que no valen los voces que te daban ahí los valores porque ahora por suerte para los chavales sobre todo las categorías inferiores los campos de fútbol en Asturias han mejorado muchísimo ¿no? con la colaboración de ayuntamientos Federación Asturiana todos ¿no? todos implicaron ahí y ahora por lo menos se puede jugar al fútbol porque antes llegabas a campos de fútbol madre bendito ya en las porterías un charco de agua que para mover aquí el balón lo que sí es verdad Pino y en Trajeme ahora lo que sí es verdad es que por ejemplo un hombre como Cristiano Ronaldo que por ejemplo por decirte algo ha ido a entrenar toda la vida en metro y ahora ya tiene su avión pues ha jugado también en campos malos y ahora es muy difícil que en UEFA o en Champions encuentres un campo puedes encontrarlo un poco mejor pero malos no creo que haya ninguno sí sí todos la verdad que se encuentran por lo menos yo en los partidos aparentemente aparentemente se encuentran en buenas condiciones y en los céspedes brillantes ¿no? Jeme ahora se trata de decir que el campo está mal los de arriba esos que tú te metes con ellos esos futbolistas alguno de mentiras tratan de echarle la culpa ahora al campo cuando a lo mejor hay limitaciones lo que no saben como es como es y Guardiola que va y el otro que los ponen por enchufuco y ala métete a granero y amigo mío no hay un respeto para los demás ni nada nadie se valora al jugador o al entrenador para nada para nada llegues al Madrid pongo a este mira todos estos Guardiola y todos estos pero este no jugaron abajo te quiero decir que cuando se quejan de un campo como el del Atlético de Madrid por eso yo estoy contra eso que decías tú Eusebio lo del Ramillo era lo que faltaba ahora si hay penalti para que no se enfaden y tal mira estos estos son unos lebrelillos todos estos entrenadores este Guardiola este Guardiola si entrena al al Rayo Vallecano ¿sabes lo que hace? deshacelo porque no tiene idea hubiese echado el lugar al minuto entiendes ahí se ven los entrenadores entrenador que lo ves el que tiene una cosa ves este que estaba aquí que se tiene ese con esos jugadores manteniendo un sistema de juego joder Augusto Velos joder vas al Rayo joder no la pierdas no hostia no es decir para adelante juegan tranquilo esos son entrenadores de verdad estos otros son por la amistad de la miguete ahora bien mañana este Guardiola que está hablando si mojaron en el campo el Prado o no sé qué hoy hablen un jugador de ese del Bilbao 50 millones para el para el Manchester City que paga por el del Bilbao es una vergüenza y claro con eso se trae cualquiera no falta que entrenadores para cualquiera y va cualquiera sin ser entrenador señores nos vamos un segundo a publicidad y seguimos con Eusebio y comentando las normas de juego un segundo y volvemos a ver eso seguimos hablando de fútbol seguimos hablando con Eusebio nos comentabas que que los árbitros normalmente tienen que visitar el terreno de juego antes de antes del partido el equipo arbitral el delegado de cada equipo y el delegado federativo o sea que siempre y si en ese caso inspeccionan cómo está la situación del campo y en función de que supongamos que tuviese la hierba muy alta pues tendrían que se ganar pero en estos momentos ¿cuánto tiempo antes de dejar el partido? a las 12 del mediodía generalmente es el día del partido eso era antes cuando era el partido a las 5 de la tarde pero entendemos que puede ser un par de horas tres horas no, no generalmente es al mediodía sigue siendo al mediodía generalmente bueno ¿cuándo que sea el partido por la mañana? bueno por supuesto ¿cuándo lo podemos en el día anterior? pero en partidos de por la mañana supongo que con un par de horas o a la llegada del campo ¿cuándo suele llegar el árbitro al campo? el árbitro los jugadores tienen obligación de estar hora y media antes del encuentro en el campo ¿y sigue habiendo la obligación de estar 24 horas antes del encuentro? para los árbitros sí para los árbitros y no para los equipos porque estamos viendo que el Barcelona por ejemplo viaja mucho el árbitro salvo que tenga autorización expresa del comité de árbitros tiene que estar el día antes en la localidad del partido muy bien Pino tantos años en el mundo del fútbol ¿cambiarías alguna norma de las que está en vigor o te gustan algunas de las que se presume que van a cambiar de las que definitivamente el año que viene cambian? me parece que esta semana he leído que se quería llevar a efecto no sé qué torneo que en caso de prórroga se puede hacer ir a un quinto cambio yo sería una cosa cuarto o cuarto eso cuarto cambio perdón yo sería una cosa aplaudible porque con el desgaste físico que llegan los jugadores después después de derrotes energías durante todo el encuentro yo lo vería bastante bien en cuanto a estas últimas normas que también quieren incorporar que no no expulsar al último jugador que cometa en el caso de sanción de penalti yo también el triple castillo se va a reducir yo lo veo también correcto porque dejas un equipo siempre se me ha hablado durante mucho tiempo que no ve bien lo de las expulsiones iría a las temporales yo quitaría siempre por descontado esa jugada del portero hace penalti expulsión no me jodas eso no hay ninguna cabeza pero bueno el fútbol es muy fácil quitándole simplemente con las expulsiones temporales es vital y después claro no hay por qué tener un equipo con uno menos entre el equipo y ya está no pasa nada que van que van 18 allí están allí 18 para jugar tienen el sobra y después una cosa que si yo quitaría primero respeto a los hábitos sagrado pito el árbitro bien o mal te calles y punto y si no 10 minutos allí ¿vale? y si vuelves a incidir entonces vas para casa y otro por ti tú para casa ya y después lo que sí que quitaría en el momento que un equipo ataque que empiecen a salir los jugadores enganchen allí el más rápido el más listo me parecería perfecto para el fútbol bueno ya le recordaba que este programa ha sido grabado a media tarde del día de hoy y les voy a pedir por tanto a mis invitados que se tiren a la piscina y me digan a estas horas cuando lo esté viendo la gente ¿qué equipo considera que va a jugar la final con el Atlético de Madrid? Real Madrid Atlético de Madrid bien si no hombre hay que tirar espero y desea que sea el Real Madrid pero yo tengo mucho respeto al Manchester City sobre todo un jugador que para mí va a ser determinante que va a ser Kun Agüero muy bien Jeme si tú tienes que apostar por alguien que a estas horas que yo sí tengo que apostar ya la semana pasada dije que cuidadito con el Atlético de Madrid y hoy voy a decir que mucho cuidadito con el con el City el City juega bien es peligroso un medio campo fuerte y atrás gente rápida trabajadora cuidadito hay que trabajar mucho para hacer un gran partido Eusebio si hay algo que no dice el reglamento es cómo hay que jugar para ganar porque hay cierta gente últimamente que dice y es cierto hay ciertas voces ayer Pepe Guardiola Xavi todo el mundo se posiciona en que la forma de ganar del Atlético es menos menos victoria cuando entiendo que al fútbol el objetivo es ganar y por tanto tú juegas como puedes El Atlético de Madrid yo ayer por la mañana comenté que al Atlético de Madrid es muy difícil marcarle más de dos goles y bueno las estadísticas me dan la razón me parece que le marcó tres el Barcelona si no me equivoco 2-1 le ganó el Sporting y el Atlético de Madrid es un equipo que antes bien los ponía Eduardo el gemelo de que es un equipo que echa muchos arrestos en el campo son trabajadores ponen el mono y trabajan y carretan los ladrillos y el cemento y lo que haga falta bueno la verdad es que hay un ahora está surgiendo un pequeño debate entre los guardiolistas y los simoneistas la verdad que el fútbol del Atlético de Madrid es muy poco vistoso la verdad el Atlético de Madrid si vamos a analizar ayer no tuvo dos minutos de posición de balón perdían el balón muy rápido en la primera parte en la segunda igual parecido porque era cuando un pelín más un pelín más tuvo la suerte de que el Bayern fallara de meter aquel penalti porque de meter aquel penalti se pondría por un 2-0 y entonces vendría para acá con 4-5 porque entonces habría que ver líneas pero es un equipo tácticamente muy bien organizado defensivamente ¿no? defensivamente y ahí están los resultados lo que manda son los resultados y el Atlético de Madrid ahí está jugando por tercera vez una final y después el perdón después el tema del Bayern Guardiola tiene que darse cuenta que no es lo mismo jugar con aquel fútbol vistoso y aquellos grandes jugadores que tenía en el Barcelona que los cogió en la cúspide con el Xavi Iniesta Messi la verdad Zex grandes grandes futbolistas ¿no? y no puedes llevar el método en una maleta y aplicarlo a otros jugadores diferentes en el Bayern Gb señor Guardiola señor Guardiola llega hace tres años al Bayern un momento le cuento una cosa que es simpática que me la decía ayer mi hijo y yo no me acordaba llega hace tres años al Bayern es cierto que llega y encuentra un equipo totalmente campeón con un triplete y juega tres semifinales en los tres años que está y lo eliminan los tres años equipos españoles una al Barcelona otra al Real Madrid y otra al Atlético de Madrid la verdad es que no nos debe tener mucho aprecio a los españoles ¿no? no, no, no no lleguen tan aprecio lo que pasa es que son son presumidos presumen de grandeza creen que lo hicieron todo de haber inventado el fútbol que van a inventar en el fútbol nada más que lo inventen los que jueguen los protagonistas esos son los de verdad si tú tienes buenos jugadores ganes y si no tienes buenos jugadores pues palmas y punto y después los entrenadores lo que vayan buscando los de abajo donde viven cómo se lleven con los árbitros hacerlo bien yo nada más que entiendo que el fútbol mejoraría al 100% porque ahora el fútbol de ahora ya no llegue mejor el fútbol de ahora empiecen los niños como los pollos pollos de estos de pitos empiecen de crecer nunca sale un pollo un pollo quiero decir un pito un jugador bueno no sale porque los intermediarios anden buscándolo rápido pero me llevo a ver el grisú que el otro día lo viego yo viendo lo viego y vi el era igual el condal de Noreña y el llanes que el partido de lo viego o mejor ese de tercera que vi yo ya te lo digo yo pasa que oye el foro fue la ilusión de ganar o perder punto pero el espectáculo fue paupérrimo señores a pesar de que yo sé que tienen un poco de color blanco en alguna parte del cuerpo ¿entienden ustedes Eusebio que un equipo que es capaz de dejar en la cuneta en el mismo año tanto al Barcelona como al Bayern de Múnich debería de ser campeón es decir el Atlético debería ser campeón independientemente de quien le vaya a tocar en la final yo creo que lo merece lo merece bueno pues independientemente de que guste no su fútbol pero tú bien lo dijiste o sea dejó a dos hasta este momento y lo dijo Simeone a dos de los mejores equipos del mundo porque el Bayern es un equipazo el Barcelona es un equipazo y yo creo que en la final y ojalá sea Madrid y Atlético Madrid va a echar más arrestos el Atlético Madrid que el Madrid ¿Se la merece el señor Simeone o se la merece ese equipo mejor dicho? Merece del vocabulario futbolístico porque no en el fútbol nunca gana el que lo merece gana el más listo Sí que es verdad que la trayectoria es impecable y que sería una coronación extraordinaria Sí hombre y además es la tercera vez que va a jugar una final pero bueno yo soy del lado opuesto y entonces yo espero que Madrid aunque sea un gol como la última vez de Sergio Ramos de qué manera pero bueno Bueno que tuvo que ver bastante el árbitro lo siento en serio pero aquello no daba para cinco minutos daba para lo mejor para tres daba para tres Géme ¿se lo merece el Atlético? Yo creo que Tú eres un poco blanco también pero se merece ¿te gusta el...? No, no, no yo no yo nada yo nada soy de blanco porque era de la época de Franco y punto ¿qué cojones soy yo? Yo soy del fútbol nada más y quiero que ganes ¿te gustan los valores los valores del Atlético? ¿te gustan? Bueno sí yo por ejemplo ayer ayer yo en el partido que yo fui ahí estaba viendo yo dije yo este no y el cholo que yo conocía yo porque el cholo iba a ganar el partido porque el Atlético de Comarín no tiene ninguna estrella pero tiene calidad entre ellos la toquen bien rápido y saben jugar son muy trabajadores pero es que ayer fue a defender empezó el primer tiempo ahí aguantando aguantando que no lo jodieron de milagro la prueba de ayer que cuando quitó el medio centro así que yo no los quiero ni broma quitó ya tenía a Gaby y quitó al portugués a vente para casa y sacó a aquel Carrasco la banda el que molestaba y el partido totalmente era el alemán el defensa derecha el capitán lo volvió a loco allí y cuando sacó ahí acertó y después tuvo que haber quitado a Torres no dejado y tiró el penalti porque no sabe nada más que sabe de presumir y después quita a Torres quita a Torres si saca Correa o saca un guaje de aquellos para el medio campo para que por lo menos para luchar un poco más para mí el Simeone este es mi listo porque cuando el equipo pegó el bajón a Parraí del fallar el penalti de Torres salió él ahí en el banquillo igual que cuando vas a meter allí al calderón empieza a levantar los brazos y todo el mundo a votar pues ayer quería para motivar a los futbolistas ya tuvo un lío allí con uno del banquillo después otro lío con Guardiola claro los futbolistas ven que el entrenador está haciendo eso pues ellos también a muerte Pino lo está diciendo Gementi en toda la razón en un equipo que juega tanto como el Bayern o le metías un gol o estabas muerto fue muy arriesgada fue muy arriesgada tuvo que haber ido por él porque estaba muerto un partido de 90 minutos atacándote es prácticamente además tú ten en cuenta que o entiendo que quien mantuvo viva esa eliminatoria fue portero no fue nadie más en el primer tiempo del Atlético o sea el portero es un pedazo portero absolutamente extraordinario yo no sé cómo nos soltó el Benfica por 12 millones me parece que fue o algo así creo que fue un poquito más pero bueno que te quiero decir que además bueno no estaba jugando la verdad es que tuvo que esperar a la de lesión el equipo de Madrid defensivamente es muy fuerte y pues ahí fue muy fuerte o Guardiola fue eso también le metió a Lewandowski sobre el lateral derecho porque siempre lo superaba en envergadura Lewandowski siempre le ganaba pero no estuvo acertado y el Ribery el Ribery entró por allí como Pedro por su casa porque los del Atlético de Madrid están más acostumbrados a jugar atacando que a jugar defendiendo porque si de Felipe juega mejor que más calidad cuando drible de eso que cuando se engarra con uno y a Juan a Juan para sí igual si algo tenía si algo tenía además los partidos del Atlético de Madrid contra el Barcelona es que te cambiaba muchas veces la forma de juego te iba a buscar arriba a veces luego replegaba y ayer en ningún momento va a buscar al Baller arriba siempre lo va a buscar de su medio para atrás y muy para atrás demasiado metido era temeroso sabía que por las dos bandas tanto el Douglas que no estuvo muy acertado como el Ribery por otro que ponías a hacer mucho daño era poco tesoro pero tenía pero llevabas poco tesoro siempre agonizaba ahí haciéndose coberturas unos a otros ayudándose el problema era con la salida de balón cogieron una esa que tienes que coger de todo partido el pase de Torres que le metió interior a Griezmann que definió muy bien y era lo que buscaba seleccionar un buen contraataque y meter un gol y lo consiguieron pero tengo que haber intentado ya al principio no salir acojonado y atrás como salió nos llega el tiempo de despedirnos pero con una última pregunta muy interesante por arriba la liga pero por abajo también sí en primera división muy interesante por abajo ¿cómo creéis que se puede dilucidar? porque hay un lío tremendo ¿quién crees que puede tener muchas dificultades? yo creo que va a quedar campeón el Barcelona y el Barcelona ahora ya está otra vez enchufado o entiendo yo que está otra vez enchufado y claro Barcelona con ganar los partidos es suficiente el Atlético de Madrid tiene que ganar todos los partidos y que el Barcelona pierda un pate uno contra el español lo ganará y el Madrid pues tiene que estar a las pensas de que pinche el Barça y el Atlético de Madrid ¿y el lío por abajo? por abajo está difícil yo espero espero que el Sporting gane en Getafe y si el Sporting gane en Getafe el Villarreal aquí va a venir tranquilo porque tiene y espero que sea así la final de la Liga Europea de la EuroLeague y entonces puede salvarse por arriba y por abajo es el Barça campeón hombre yo por arriba veo al Barcelona la verdad ahora tiene que concentrarse solo en el campeonato no fallar bueno tiene el partido complicado contra el español esperamos que no ocurra como hace unas temporadas cuando el famoso gol de ¿cómo se llama? me acuerdo ahora el delantero el tamudazo y por abajo y por abajo complicadísimo es que ahora se metió el Coruña ahí de hecho también con dos partidos complicadísimos no sé si sumará algún punto resultados sorprendentes también porque el que el Getafe gane en Anueta y gane en Riazor también la verdad que nadie contaba con ello y después el otro día el partido Granada Unión Deportiva de Las Palmas yo creo que Araujo va a jugar para el año que viene en el Granada delante de los centros de Las Palmas porque vamos porque falló allí no está escrito Kevin terminando digamos que puede pasar yo sé el Barcelona tiene relativamente fácil está dándose cuenta si no echa una mano ahí y dice vamos a ganar eso porque además el español tampoco lo tiene el español está para andar por casa y después abajo oye mira yo el Sport y no quiero que baje lo va a pasar jodido porque se va a decidir si gana que es muy difícil muy difícil si gana en Getafe pero Getafe recuperó gente y los tiene complicados pero bueno aún sin ganar tiene todas las opciones del mundo porque hay cierta gente que le va a costar sumar un punto llámese Granada o llámese Deportivo entonces puede pasar cualquier cosa señores nos vamos la cita volvemos al lunes el próximo lunes la hora de las diez y media esperamos contar con ustedes Eusebio buenas noches y gracias por estar aquí gracias a vosotros Jeme buenas tardes buenas noches y gracias por estar aquí muchas gracias a todos gracias por estar aquí señores lo dicho próximo lunes tengan ustedes una feliz semana y efectivamente como dice Jeme si tienen que viajar o esperen un poco porque dan mal tiempo si tienen que viajar acuérdense de Bahía Azul que van a pasar una semana espléndida buenas noches señores gracias